Hola Diablo, me imagino que estás muy bien ardiendo en el infierno. Hoy quiero que me pongas mucha atención porque te voy a enseñar a hacer las cosas mal muy bien. Mira, pues te voy a poner un ejemplo. Cuando las mujeres nos ponemos celosas, realmente nos importa un comino la opinión del hombre, porque eso nos hace sentir bien culpables. No queremos ni que parpadeen, ni que respiren, mucho menos que fienden. ¿Qué te estás escribiendo? ¿Quién te está escribiendo? ¿Y por qué te dice mi amor? ¿Por qué te dice mi amor? ¿Quién te está escribiendo? ¿Te estás engañando con otra, verdad? ¿Por qué te está mandando a traer el pan? Ya sabía, no, 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 ya sabía yo que tú me ibas a hacer infiel cualquier ratito, pero no, pero no, esto no se va a quedar así. No, 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 no. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Esto se va a enterar mi mamá, mi papá, mi tío, mi abuela, mi primo, mis todos. Es más, lo voy a publicar en el Facebook, que tú me estás engañando con esta que te está mandando a traer el pan. Ah, y todavía te dice que por favor le traes cafecito y las tortillas que te habían quedado, que es como hasta de hartar le estás dando. No, 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 esto no es posible, no, no. Mira, ahorita lo voy a publicar en el Facebook. Ah, es más, voy a tomar una foto para que todo el mundo lo vea. No, 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 ¿sabes qué? No, no, no. Las mujeres somos expertas en manipulación. Aunque hagamos las cosas mal, siempre vamos a hacer sentir culpable al hombre. Y ahora te voy a enseñar cómo voltear la foto. ¿Por qué te dice gorda? ¿Ah? ¿Por qué te dice gorda? Este, este, eh, bueno, ¿y tú por qué me celaste que me estén mandando mensajes? Ya nadie me puede decir gorda, ya no me pueden decir chaparra. ¿Qué te pasa a ti? Mira, peores cosas me has hecho tú. Recuerdate que el día de allá en Mayamola, acordate, acordate, cuando todavía lo estaban haciendo, acuerdate que me hiciste, se pasó una patoja. Ah, pero tú, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, señorita? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ya no me pueden escribir a mí, ya no me pueden decir hola chaparra, ¿cómo estás? Ah, qué bonitos ojos, tengo bonitos ojos, ¿tú no los valorás? Soy chaparrita, soy guapa y tú no los valorás. Es que, ¿sabes qué? Hay cosas mejores, cosas peores que me has hecho tú, me has dejado plantada. Incluso aquel día que me dijiste que me ibas a llevar a la feria, no me llevaste, si yo te aguanto tanta cosa que me haces tú, no es posible que por un mensajito me estés haciendo tanto drama. No, 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 es que no es posible no caer en la cabeza tanta cosa que me haces yo, por Dios, soy cilla, ¿sabes qué? Para nosotras las mujeres es tan fácil hacer que los hombres no se vayan de fiesta con sus amigotes, porque al final ellos no necesitan tanto que terminan haciendo lo que nosotros queramos. Bajo, a la izquierda, un poquito más arriba, a la derecha. Mi amor, ve a ti que te quería pedir permiso para ir a salir con mis amigos, que vamos a ir al reencuentro del colegio, no sé si me hagas permiso. Ah, la del reencuentro del colegio. Sí. Siempre voy a ir temprano, no voy a tomar. Sí, 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 puedes ir, claro que puedes ir, pero mira, pues, ¿será que me puedes ayudar a la casa? Fíjate que el piso está sucio. ¿Será que le puedes dar una trapeadita? Ah, me celan los muebles, me haces cortinas, fíjate que esas cortinas están muy radicadas, ¿será que le puedes hacer otras? Ah, mira, le hago los zapatos de los niños que mañana me tienen que ir a estudiar y mira, el perro no ha comido. Oíste, si haces todas las cosas, pues siempre no hay ningún problema. Me di para el motociclo. Pero como las mujeres somos las que tenemos el control, podemos salir de parranda cuando querremos y regresar hasta el otro día si es posible. Mi amor, voy a salir a la fiesta, ay, me cuidas los niños, te los sacamos, ay, que coma, ay, te apuras, adiós. Adiós, mi amor, que te vaya bien, te cuidas. Pero es que de verdad hay hombres que no soportan la presión, que terminan tomando decisiones tan drásticas. Y me solté el cabello, me vestí de reina, me pusé de reina, me pusé de reina, me pinte y... Ha 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 ¡Gracias por ver el video!